Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal gente antes que nada quería comentarles que estamos a punto de llegar a los 3 millones y medio de suscriptores es un numero que jamas me imaginaba que fuéramos a llegar y pues todo esto es gracias al apoyo que ustedes le dan al canal revientan con sus likes comparten asi que chicos si no estas suscrito te invito a suscribirte ya que estamos a pues practicamente nada de llegar a los 4 millones un medio milloncito mas asi que bueno vamos con el video bye y bueno chicos nos encontramos en una partidita en el modo clasificatoria estamos a punto de subir a diamante 4 de hecho si ganamos esta partida alcanzamos a subir es la primer partida del dia intentemos ganar esos puntitos extra que te dan por win del dia y ojito que vienen dos a mi lugar donde siempre caigo vienen por mi muchachos vienen a sacarse la captura hay que correr bro creo que cayeron abajo si no me equivoco hay que movernos hay que movernos ok y chequense este outfit me gusto mucho esta combinacion no se que opinen ustedes pero con la mochila del conejo full nivel 3 se ve muy muy epico se ve demasiado bien vamos a empezar a agarrar botiquines tambien no teniamos un carajo bro esta por aqui tenemos uno aqui arriba saben me la voy a jugar uy ahi esta no uy ese le pego que pego este men le dio un ataque no se le disparo al piso vio apariciones o no se que carajos pero ja 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 que buena que buena que buena eh ok me voy a llevar la grosa nada mas por traer un arma un arma poderosa pero ya saben que ahorita lo que domina el meta actual es la es la la scar de velocidad scar de velocidad hermano ya lleva vehiculo vehiculo a la izquierda uy se bajo te va bro no tati los botones estan muy muy diferentes chicos estan muy todavía no los domino los nuevos botones a ver no 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 quitate uy bien 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 si eso checaron eso chicos no se si vieron que se deslizo el menú de arriba del celular eso me tiene harto no se porque me pasa muy bueno viene otro eh ok no la podemos jugar venga 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 se me deslizó el menú el menú del celular y eso me ha estado en serio trolleando bueno tenemos enemigo ya me he estado trolleando varias veces varias veces tengo que ver si puedo configurar eso si alguien sabe como quitar esas cosas hay que me ponga en el chat sería de gran gran ayuda en serio bueno mochila al 3 traigo 79 balas de escopeta ahorita voy a tirar 30 no se para que traigo tantas bien si con 19 estamos bien nos rinde para 2 enfrentamientos tenemos que llegar a central hermano tenemos que llegar a central y vale se ve una caja de muerte aquí la zona si no me equivoco va a cerrar si no me equivoco cierra aquí a menos de que cierre del otro lado de la carretera pero ya sería mucha mala suerte que cierre la otra isla vamos a estacionarnos por aquí bro voy a dejarlo aquí casquito al 2 esta tiene que ser bueno esta tiene que ser nuestra fortaleza chicos de aquí nadie tiene que pasar tenemos esto perfecto y si hay gente en bomberos tienen que venir tienen que venir por acá escucho gente debe de haber alguien ahí como que le tiramos una piedra al abis pero porque ese tipo se empezó a mover uy que bien 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 la jugamos ahí como tenía que ser vale no viene nadie ahora si vamos a nootear bueno janier janier te llamabas bro a ver vamos me quedo la caja de este men si las moscas uno nunca sabe cuando le disparan uy vientos vientos este tipo estaba esperando el momento oportuno para romperme la mouser por atrás y ese tipo como le podemos llegar vamos por acá no es que saben que ya cuando se encierran en las casas es jugársela mucho uno le hace al valiente pero te ponen una mina muy bien colocada o alguna cochinada de adiós vamos a espantarlo por lo menos es que no sé si se encuentran en el segundo o tercer piso mucha perdedera de tiempo ok 5 paredes 5 con 5 paredes ya podemos desplazarnos ya en las últimas zonas ok 8 vivos no sé chicos no sé 5 paredes miren siempre pasa esto 5 kills 5 paredes 5 botiquines que carajo a ver no me dirán el illuminati esto está cerrando simplemente revisar que no venga nadie por acá abajo déjenme echo un ojo 3 a ver se siguen matando pero no hay no hay disparos cerca deben de estar del otro lado del río se eliminó ese tenemos al que estaba de aquel lado veamos donde queda la zona uy no ese tipo se va a tener que bajar tenemos que interceptarlo antes de que el men llegue a zona vamos 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 mirenlo arriba 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 se tiró se tiró siguiente eros se livian obviamente mandad se vamos é esperamos sin Escuché algo Lo veo, lo veo, lo veo Está atrás de nosotros No se me levanta la mira Bien, 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 bien Séptima kill, quedan tres vivos Quedan tres vivos, esto lo podemos hacer chicos Siete paredes blue Tenemos a alguien ahí abajo Si intenta robarnos esa kill Uy Tranquilo hermano No me ha visto No, este men tiene paredes Ey, ok La zona queda muy lejos Vámonos mejor a zona Siento que es mejor Vámonos, vámonos 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 Uy, ok, chalequito nuevo Perfecto Uy, bien, bien, bien Queda uno, queda uno Queda uno Esto es de nosotros Se viene, se viene, se viene No, está tocadísimo Está un tiro, está un tiro, está un tiro Uy, buena Uy, buena Bien Chicos Nos llevamos La partida Espero que les haya gustado El gameplay Regresamos con todas las clasificatorias Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Revienta con tu me gusta Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos Bye